muy bien aquí estamos mire para celebrando en toalta desde el pilo mate guapiro es correcto que está aquí pilón que ya está en el programa de toda mi gente y mire también a otro estudiantito mire saluda no me toquen mucho estamos aquí compartiendo con tu alta mire vine aquí porque tengo un dron y mire quien tengo aquí a omar mi hijo mire omar nevares saludo mal por aquí para el programa de tu alta nuestra gente nuestro orgullo por aquí importante esto es de tu alta nuestra gente nuestro orgullo un vídeo para tu alta nuestro orgullo te quiero mucho y mire tengo aquí al gran pito mire mire y compartiendo una actividad en un dron dando vueltas por toalta y una actividad que había ya de los prom que los policios y vienes aquí para que la gente vea del mundo como es la gente toalta porque los peletos somos hermanos de por vida de corazón y mire por aquí tengo aquí mire a chichila anguila ahí estamos saludos 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 a todos todos estudiante mío aquí tenga mi hermano a mi hermano raúl núñez el cual el nene de mi orgullo raulito aquí estamos con la gente de tu alta porque yo soy un hijo adoptivo de tu alta somos tu alta y por aquí seguimos mira está la wilfredo wilfredo también está aquí de la josé pablo bien y mire una persona que estoy peleando con él uno de los grandes cantantes no hay a esta primera como tú al tengo todo tu alcanza en el corazón en casa en casa estamos en casa el mejor por mucho no 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 el mejor es que los demás son los demás seguimos por aquí por aquí yo por aquí celebrando con la gente de mi pueblo de tu alta aquí contamos otras personas que está aquí miren un saludito aquí para el canal de tu alta nuestra gente nuestro orgullo ricaldo ricaldo y sigue por aquí seguimos a la vez de cataño que es casi un toalteño adoptado aquí seguimos miren seguimos hasta los que no dicen el problema miren salude por aquí el programa de tu alta nuestra gente nuestro orgullo de allá de cataño son ustedes de cataño son ustedes bien seguimos miren por aquí sigue yo sé que usted no le gusta de leer pero en las cámaras pero yo soy un presentado bien gente esto es la gente de tu alta aquí no hay clases sociales todos compartimos desde una sola cuna tanto el rico, el pobre, como el millonario, como el humilde somos tu alta nuestra gente nuestro orgullo y estamos celebrando la entregada de la navidad viene, viene, viene acá un, 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 un gritito aquí tipo, tipo baloncesto esto es tu alta fue mira, un gritito aquí ah, mira quien está aquí también que se me está respondiendo el gran Vitín Morales saludos yo por aquí el ilustre el ilustre los, los, los compadres ah, y mire, mire el otro el sencillo ese es el pimpirín ese es el pimpirín ese es el pimpirín ese es el pimpirín yo le digo cheverito que se chave para que te muereste todo el mundo chevrolito, chevrolito si es el pimpirín viene, viene, viene para cerrar para cerrar digamos es el pimpirín 12, plantear 12, web 13, web nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos cuando cuando